hola amigos bienvenidos a mi canal entramos a la experiencia de walmart para ganar el monedero precisan 25 mil monedas hay varias formas de tener monedas con las recompensas diarias si vamos al regalo tienen recompensas por tiempo en el juego la experiencia es para mayores de 13 años también pueden juntar las monedas distribuidas por todo el mapa otra manera es ir a quest progress ampliamos la flecha tenemos las misiones diarias por realizar cada uno te dan monedas y experiencia también tienen las misiones semanales si van al mapa se pueden trasladar a los diferentes departamentos en cada departamento tienen ítems juegos y demás si se acercan y apretan prueba lo les da monedas repiten lo mismo con los demás objetos y en los distintos departamentos en el centro de lobby tienen también juegos para abrir e ítems para acercarse y probarlos te dará monedas donde ganarán más monedas es jugando en la y danzig dependiendo el nivel que elijan ganarán más o menos monedas y experiencia abajo les aparece las monedas cuando tengan las monedas suficientes van a la imagen de la bolsa apretan el segundo botón e arnable si lo quieren comprar apretan buy with monedas les preguntan si están seguros de comprar si aceptan les aparece el cartel para comprar el límite esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau 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 chau